... 6 de noviembre es jornada de miércoles y en Canal San Roque Televisión es momento del avance informativo. Resumen del Pleno Extraordinario y Urgente para la aprobación inicial del Presupuesto 2020. Trabajos del Plan UNED este miércoles por Campamento y San Roque Casco. Finalizan las charlas a alumnos de primaria para prevenir el absentismo escolar. Adelante San Roque critica que el Partido Socialista no municipalice la piscina municipal y apueste por seguir precarizando a su plantilla. UGT gana las elecciones sindicales en el Ayuntamiento tanto de laborales como de funcionarios. Medio Ambiente organiza el otoño en nuestro Pinar que incluye la segunda jornada micológica. La plantilla de Cepsa Bioenergía San Roque se moviliza para exigir la equiparación con el resto de trabajadores. El fútbol base sanroqueño sigue cosechando buenos resultados en la octava jornada de Liga. Sensacional oro y bronce de David Vázquez y Juan Maserván en el circuito Cádiz de BTT. Waterpolos San Roque afronta con mucha ilusión la nueva temporada. Sigue el plazo de inscripción de jugadoras para completar la plantilla infantil de jugadoras del Club Deportivo Centurias. Y ese apunte informativo puede ser ampliado en nuestras páginas en Internet y en nuestro canal en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!